¿Cómo vender más por internet? Es la pregunta del millón. Si tú tienes un negocio, un producto, un servicio y estás en siglo XXI, ya te diste cuenta de que internet es una plataforma que te va a ayudar para poder incrementar tus negocios mucho más que una estrategia tradicional. Pero aquí la gran pregunta es ¿cómo le hago para poder vender más? Y las personas que te van a asesorar en un curso, el gurú, las personas que aquí mismo en YouTube te van a estar dando tips y consejos, lo primero que te van a decir es una página web, genera contenido, haz anuncios y una serie de tareas que te van a estar diciendo, pero aquí viene un gran problema. La herramienta no funciona para todos. Si aprendes un curso de Facebook, posiblemente para tu negocio no aplica o algo de Google Ads y no aplica para el negocio que tú tienes o la página web tal vez no es tan necesaria o generación de contenido tal vez no es lo que aplica para ti o posiblemente sí, pero ¿cómo podemos saber por dónde empezar? ¿Qué es lo que nos va a funcionar a nosotros y que nos va a dar un correcto resultado? Porque si estás aquí y estás viendo este video es porque tú estás buscando incrementar tus ventas, tener un mejor retorno. Y también voy a mezclar aquí un poquito el tema y no solamente me atrevo a decir acerca de las ventas. ¿Queremos un negocio porque queremos una vida más feliz? No sufrir con lo que estamos haciendo, tener una vida feliz con nuestra familia, poder tener todo lo que necesitamos y eso te lo puede dar el negocio. ¿Pero qué pasa cuando las ventas no están funcionando bien? Te da más problemas, decepciones, hasta pérdida del sueño por no poder tener ese resultado que estamos buscando. Ahora, te tardaría aquí horas y horas y horas para poder resumir todo lo que he aprendido en más de 10 años con una agencia de marketing digital. Pero te quiero dar un lineamiento de cómo podrías tú empezar a organizar primero por lo menos las ideas y saber por dónde tienes que estructurar la idea correcta para poder tener el resultado. Y es una estrategia que yo diseñé, una estrategia propia que se llama Diseñe su estrategia como si diseñara o planeara una fiesta. Y seguramente tú has planeado alguna fiesta en algún momento y lo primero que te voy a preguntar es qué elementos necesitas. ¿Qué necesitas para poder organizar una fiesta? Y viene a tu mente tal vez la comida, el salón, la bebida, la música, pero mucho antes de esto. Te quiero decir que tú estructuras la fiesta de acuerdo primero a lo que vas a celebrar porque, seamos muy sinceros, no invitarías para una fiesta de bautizo a las mismas personas que invitarías para una despedida de soltero o para una boda con unos 15 años. Ni el lugar va a ser el mismo, ni lo que se va a dar de comer es lo mismo, ni los invitados van a ser las mismas personas. Entonces, piensa en si tú vas a organizar una fiesta, lo primero que tienes que descubrir es cuál es el objetivo que yo tengo con la fiesta, qué estamos celebrando, cuál es el objetivo de la celebración, el motivo que nos tienen aquí reunidos en esa fiesta. Entonces, él es el número uno. Cuando tú estás haciendo tu campaña de marketing digital, también debes establecer un solo objetivo. De la misma forma como no vas a reunir el bautizo del chamaco con una despedida de soltero porque te aseguro que las cosas no van a salir muy bien. Uno de los dos grupos de personas se van a sentir mal o hasta ofendidos. Pero así como no lo juntarías, también las estrategias de marketing digital deben tener un solo objetivo bien definido. A veces he visto personas que me dicen, tengo 300 dólares, 100 dólares y quiero vender más, posicionar la marca, poner reputación y hasta salvar a la vaquita marina. Y eso no existe. Un solo objetivo bien definido. No importa el tamaño del presupuesto, pero ten un solo objetivo. Una vez que ya tienes bien definido el objetivo, el equivalente a poder tener el objetivo de la fiesta o el motivo de la celebración, ahora es momento de poder identificar el lugar en el que lo voy a hacer. Fiesta pequeña, una reunión pequeña del trabajo de 10 personas. No voy a rentar un salón de eventos y no voy a meter a toda la gente de una boda en mi casa. Entonces ese es el momento en el cual tú eliges el canal o el medio de distribución. En marketing nosotros tenemos diferentes áreas, diferentes zonas en las cuales puedes agrupar y reunir a las personas o en el cual ya están agrupadas y reunidas y solamente tienes que llegar a ellos por medio de tu publicidad. Podemos tener las redes sociales, tienes una página web, tienes tal vez una audiencia, un grupo en WhatsApp. Tienes personas ahí agrupadas o las puedes reunir y agrupar. Entonces, ¿en qué medio se encuentran las personas? ¿En cuál se van a sentir más cómodos, más a gusto o en cuál ya se encuentran de manera natural? Esas son algunas preguntas que te puedes hacer para tu estrategia de marketing. Y posteriormente te quiero hacer la pregunta, ¿por qué damos de comer en una fiesta? ¿Por qué damos de comer en una fiesta? Las fiestas generalmente son largas. Y el objetivo de que tú des una comida no es solamente para que las personas puedan disfrutarlo y decir qué bueno que pensaron en nosotros, sino es para que las personas no mueran de hambre, para que las personas no se vayan porque necesitan alimentos. Entonces, el dar alimentos en una fiesta es una manera de retener a las personas, no hacer que las personas se vayan porque les faltó algo. De la misma forma, en tu publicidad, en tus anuncios, en tus redes sociales, en tu página, requieres identificar cuál va a ser ese elemento que va a hacer que las personas se queden contigo. ¿Cuáles van a ser esos elementos de valor que van a permitir que la persona no se quiera ir porque algo le faltó? Entonces, ahora te voy a decir el contenido de valor, el aportar y sumar a las personas, aun cuando todavía no son tus clientes, es un factor muy importante que va a hacer que ellos se queden. Te va a ayudar muchísimo a la parte de la retención. Ok, entonces ya tenemos cuál es el motivo, cuál es el lugar, por qué se deberían de quedar contigo, que sería el equivalente a alimentos y bebidas en una fiesta. Ahora viene algo también muy importante, diferenciador, la temática. Vamos a tener una fiesta, pero vamos a tener algún elemento especial, posiblemente es la bebida, la comida, algún número especial. Por ejemplo, en las bodas se llega a bailar. ¿Qué le vas a ofrecer tú a la persona para que se pueda quedar como un elemento diferenciador? Y por el cual tu fiesta, es decir, tu producto, tu servicio, se va a recordar por todo el tiempo como el mejor que pudieran haber encontrado. Esa estrategia, esa campaña que digan, encontré un anuncio y te voy a platicar de él. Eso es lo que nosotros queremos con tu campaña. Y finalmente, una vez que ya sabes la persona que vas a invitar, cuál es el motivo de la celebración, el lugar y todas las cosas por las cuales van a estar ahí, ahora sí, cuando tienes eso en mente, lanzas ahora sí la invitación. En ese momento lanzas invitación, haces convocatoria y en ese momento es cuando tú ya podrías hacer dentro de una estrategia de marketing digital el anuncio. Hasta ese momento, hasta el final, cuando tienes todos los elementos ya bien diseñados, es cuando llegas con el anuncio. Yo tengo una clase de laboratorio de crecimiento exponencial de negocios, es una membresía anual, pero tengo una clase dentro de esta membresía en la cual doy revisión de campañas a todos nuestros alumnos. Ellos ejecutan todo lo que les hemos enseñado a lo largo del mes en una estrategia que tienen muy puntual y regresan con nosotros para que les revisemos las campañas. Y a veces, con mucha tristeza, me doy cuenta de que llegan las personas con la campaña completamente terminada, pero me llegan con la pregunta ¿Funciona o no funciona mi campaña, mi estrategia? Y les hago preguntas de esto mismo que te acabo de decir, el lugar, la persona, el motivo y demás, y a veces se les olvida. Lo vieron hace un mes, hace dos meses, pero se nos llega a olvidar. Hacemos anuncios por impulso, hacemos anuncios solamente pensando en poner una imagen, poner un texto que sea llamativo, una oferta, una promoción y que con eso queremos vender. Da unos pasos atrás antes de hacer una página web, antes de lanzar muchísimo contenido, antes de comprarte la cámara cara para poder hacer el contenido, hacer más dinero en internet. Por lo tanto, no se trata de salir e implementar todas las estrategias que te han dicho, poner todas las herramientas a trabajar y ponerte a hacer contenido como loco, sino poder entender cuál es la estrategia que para tu negocio va a funcionar. Y te quiero decir que esto ninguna persona, ningún experto te lo va a poder decir más que tú, porque tú solamente conoces las diferencias de tu producto, a tu audiencia, el entorno político, económico, social que tanto va a influir para esto. Te acabo de dar en unos breves minutos el cómo poder diseñarlo, pero si tú deseas que te pueda apoyar paso por paso en cada uno de los elementos, sígueme aquí en YouTube y yo me voy a encargar de que tu negocio llegue al siguiente nivel. Soy John Chávez y mi misión en esta vida es ayudar a personas y negocios a llegar al siguiente nivel. Gracias. 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 Gracias.